¿Quién es John Rehm? John Rehm fue mi esposo durante 54 años. Cuando nos conocimos, él estaba trabajando como asesor legal de asuntos económicos en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Yo era la secretaria de su jefe. Solíamos hablar de libros y de béisbol. Era 1958 e hicimos una apuesta sobre quién ganaría la Serie Mundial de ese año. Yo gané, así que me llevó a cenar. Fue nuestra primera cita. Y después de décadas de matrimonio se enfermó. Él se enfermó luego de haberse jubilado. Solía esperarme todos los días en la casa para ir a caminar juntos. Fue durante una de esas caminatas que empecé a notar que arrastraba los pies de manera inusual. Yo le dije, cariño, ¿por qué estás arrastrando los pies? Él me respondió que no sabía. Luego, sus manos empezaron a temblar y tuvo tres accidentes de tránsito, leves, pero preocupantes. Cuando las compañías de seguros se negaron a renovar su póliza, comprendimos que algo no estaba bien. En el 2005, consultamos un neurólogo de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, y John fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Y luego tuvieron que tomar la muy difícil decisión de sacarlo del apartamento que ustedes compartían y llevarlo a un lugar especial donde tenía mejor asistencia. Esa ha debido ser una decisión muy difícil. Mudarlo a una residencia con asistencia médica fue una decisión que tuvimos que tomar porque John empezó a caerse constantemente y yo no tenía la fuerza para levantarlo. Al principio teníamos ayuda en nuestro apartamento, pero al poco tiempo nos dimos cuenta que necesitábamos ayuda a las 24 horas y no contábamos con el espacio suficiente para alojar a otra persona. ¿Qué pensó él de esto? ¿Cómo sintió él esta decisión? Él sabía que era la decisión correcta. No quería que yo renunciara a mi carrera y entendía que no podía quedarse en el apartamento conmigo. Al principio la mudanza lo hizo sentir triste y hasta molesto, pero gradualmente se fue sintiendo cada vez más cómodo. Inevitablemente la enfermedad de Parkinson que él sufría fue progresando y él decidió que estaba listo para morir y así se los comunicó. Un día él me dijo que quería llamar a nuestra hija por teléfono y que nuestro hijo también estuviera en la habitación con el doctor y conmigo. Cuando estábamos todos reunidos, le dijo al doctor, no puedo alimentarme, no puedo caminar de la cama al baño, no puedo lavarme, no puedo cuidar de mí mismo de ninguna manera. He caído en degradación y no estoy dispuesto a continuar. Estoy listo para morir. Yo creo que él pensaba que el doctor iba a ayudarlo con el proceso inmediatamente, pero el doctor de una manera muy apropiada le dijo que él no podía legalmente, moralmente o éticamente ayudarlo a morir. Le dijo a John que lo único que podía hacer por él era aconsejarle que dejara de comer, dejara de tomar medicamentos y que se negara a beber agua. Cuando tuvimos esa conversación fue un día muy triste. Nuestra hija le dijo por el teléfono, pero papá te podemos mantener muy cómodo. Y John le dijo, yo no quiero confort. Pronto caeré en un estado de degradación mucho más profundo y no estoy preparado para ese estado. Estoy listo para morir. Al día siguiente fui a visitarlo con un álbum de fotografías que había hecho para él, con fotografías desde su infancia hasta la secundaria. Me senté en la cama junto a él, lo abracé y le dije, te ves maravilloso, absolutamente maravilloso. Él me respondió que había comenzado con la travesía. No había comido ni bebido y no había tomado su medicina. Yo le pregunté si estaba seguro de que eso era lo que quería. Él me dijo, absolutamente. Se tardó 10 días en fallecer. Después de la segunda noche cayó en un sueño profundo y nunca se volvió a despertar. Y después usted argumenta que el sistema médico, las reglas, las leyes, los médicos, le negaron a su marido John el último regalo, la muerte. ¿Por qué llama usted la muerte el último regalo? Porque yo considero que nuestras vidas son un regalo. Nuestras vidas nos pertenecen y el último regalo es desprendernos de esa vida cuando estemos listos para hacerlo. Lo que yo le estoy diciendo al mundo es, si tú crees en Dios y lo consideras como tu creador supremo y deseas que Dios te quite la vida, te apoyo completamente. Si tú dices, quiero todos los tratamientos disponibles, todo el cuidado que puedan ofrecerme, te apoyo completamente. Y si tú decides morir, también te apoyo completamente. Lo que yo estoy defendiendo es el derecho a decidir y yo creo que cada uno de nosotros merece ese derecho. Y por supuesto que hay gente que está en profundo desacuerdo con esa manera de pensar suya con respecto a la muerte. Déjeme mostrarle un solo ejemplo, un médico. Mire lo que dice. Puede que las personas pobres, mayores, las que están en estado delicado o simplemente aquellas que tienen discapacidades, teman que los médicos decidan poner fin a su supuesta miseria. Él, por ejemplo, argumenta que hay el peligro de que se le esté delegando a otros, a unos médicos, algo tan delicado como la muerte. Déjame hablar un momento acerca de los doctores. Considero que solo ahora es que las escuelas de medicina están comenzando a hablar sobre la muerte con sus estudiantes. Hasta muy recientemente, cada estudiante de medicina creía bajo el juramento hipocrático que debía hacer todo lo posible para mantener a un paciente en vida. Ahora, hay estados, el último siendo California, que han aprobado la ley de derecho a morir. Y lo que sucede en esos casos es que dos médicos deben determinar si una persona está en sus últimos seis meses de vida. Y además, un psiquiatra debe intervenir para determinar con certeza los deseos del individuo. Si el paciente es aprobado, se le entrega un medicamento con el fin de que escoja guardarlo o consumirlo. Yo estoy defendiendo el derecho a escoger. En eso es lo que creo. Usted está poniendo su influencia al servicio de esta causa, del derecho de la gente a decidir cómo morir. Y esto ha producido reacciones por parte de los jefes de la red de estaciones de radio en la que usted trabaja. Una de ellas dijo esto sobre usted. Por más conmovedora que sea su historia personal y por más cautelosa que sea, para ser una persona que está asociada a NPR, Diane Rehm se pasó de la raya. Usted se pasó de la raya. De eso la acusan. ¿Usted cree que usted se pasó de la raya con todo esto? Elizabeth Jensen es la defensora del oyente en la emisora NPR, la radio pública nacional. Sus declaraciones salieron al aire porque yo había participado en varias cenas patrocinadas por una organización llamada Compassion and Choices, Decisiones Compasivas, que se dedica a promover leyes como la de California en todo el país. Cuando la emisora se enteró que estaba participando en estas cenas, ejecutivos de alto rango decidieron venir a nuestra estación. Me pidieron que después de esa cena no lo siguiera haciendo y yo les respondí que me parecía un trato justo. Otro compromiso que hice fue que si hacía otro programa acerca del derecho a morir, me debía identificar ante los oyentes como alguien con fuertes convicciones personales frente al tema. Pero la quiero llevar de California a América Latina, un continente que es esencialmente católico, donde la gente tiene profundos valores católicos y que como sabemos la iglesia rechaza este punto de vista suyo. Si alguien que nos está viendo en América Latina se siente atraído por las ideas que usted presenta, pero al mismo tiempo tiene una profunda fe cristiana, católica, ¿qué debe hacer con esos dos sentimientos encontrados? Lo que yo diría es que debes hacer lo que te pida el corazón, debes tomar tu propia decisión. A un ser profundamente religioso que sigue los dogmas del catolicismo, yo no lo intentaría persuadir de ninguna manera. Como te he dicho antes, mi causa es el derecho a tomar la decisión. Yo no quiero que me nieguen el derecho a tomar esa decisión. Diane Rehm es una de las más influyentes líderes mediáticas de los Estados Unidos. Su programa de radio diario, desde hace décadas, tiene de las mayores audiencias tanto en Estados Unidos como en el mundo. y tiene un nuevo libro que se llama Por mi cuenta, que es, como hemos estado viendo, es la historia de la decisión de su esposo de 54 años de decidir que él tiene derecho a escoger la manera en que va a morir. Diane Rehm, muchas gracias. Muchas gracias.